Vamos a ver este video Vamos a ver este video Vamos a ver este video Tenemos muchas conclusiones Tenemos muchos temas que No quisiéramos dejar pasar Porque cada vez que pasan Cosas como esta Se denigra a una institución Cada vez que nos enteramos de este tipo de accionar De algún policía Hace daño a la institución ¿De qué hablamos? En el video que acabamos de ver Vemos como aparentemente Estos policías que estaban aquí Están quitándole dinero a los ciudadanos Están pidiéndole dinero Están prácticamente atracándolos Están buscando la manera De que ese ciudadano no tenga paz Porque el hecho De que usted tenga que trabajar Hacer dinero Para poder llevar a su casa Para comer Para pagar la casa Para pagar el vehículo Para pagar la universidad de sus hijos Para pagar el colegio Para pagar Quizás Hasta si es posible Una guardería Para un hijo menor Y que venga un Policía Un policía La persona que está Para resguardar Lo que usted buscó A quitárselo Ya esta práctica Tiene que acabar Esta práctica De quitarle el dinero A la gente De picotear De manosear Señoras Los policías ganan dinero Pero ya El policía Que menos gana Dispone De 30 mil pesos Mensual El que menos gana Y un sinnúmero De beneficios Que ahora están recibiendo No es posible Que uno o dos policías Como es este el caso Quiera venir a manchar A esta institución Que le ha costado Tanto sacrificio A este presidente Tanto sacrificio Que todos los lunes Hay una reunión evaluativa Que nadie Absolutamente nadie Ha visitado más La policía A nivel Gobernamental Que el presidente De la república Señores Y usted me va a decir A mí Que por un Policita viejo Como ese De poca monta Van a dañar Esta institución Eso no es posible Tanto esfuerzo Tanto trabajo Tantos números Tantas cifras Y que vengan Este tipo De delincuentes Porque son delincuentes Estos que actúan así A quitarle Los guardos A la gente Ah pero Y si usted se revela Que puede pasar Si usted se revela Hay un intercambio De disparos Y a quien le va a creer La policía Al policía Entonces no es posible No es justo Tanto esfuerzo Tanto trabajo Para que esto funcione Ya es tiempo Señores De tener una policía Más moderna Como estos nuevos Que están entrando Con otra mentalidad Este jefe De la policía Debe de empezar A sacar De sus filas A todos estos muchachos Abusadores Ladrones Que son delincuentes Si se meten a policía Eh Ojalá y que mañana Salga un comunicado Indicando que este muchacho Este que estuvo ahí Está cancelado Porque es un mal ejemplo Para la institución Y para el país Un mal ejemplo Para una institución Reformada Renovada Señores Que venga un delincuentazo A actuar de esta manera Es muy penoso Ojalá Y que Esto pueda ser considerado Que esto pueda ser tomado en cuenta Y que la sociedad Que hoy está cuestionando Puedan darle Puedan darle Un escarmiento Míralo ahí Ese hombre va Ese es traco Ese es robo Fua Ya me dio mi cuarto Ya me voy Ya me pagó Míralo ahí Porque para qué Para la cena Ya la policía No está pidiendo cena Señores Si hoy en día Los policías Tienen mejor salario Que muchos empleados privados Eh Ya está bueno Esto debe de cambiar Ustedes que opinan De esto Déjenme hablarles De otro tema Porque han sucedido Muchas cosas Vayan dando like A este video En la madrugada Del lunes Fue encontrado El cuerpo Sin vidas Del joven José Adonis Valdés Tejada El cual fue reportado Por un conductor De una guagua De transporte turístico Que se dirigía Hacia Sabana de la Mar Y al ver el cuerpo Del joven tirado En el pavimento Se detuvo Y observó Que el cuerpo Estaba sin vida Entonces Este procedió A llamar Al director De la defensa civil De aquella zona Oscar Sorrilla El cual dio asistencia De inmediato El caso ocurrió En la carretera Obero Alto Miches A dos kilómetros Del cruce De la Bacama Esto es Al frente De la finca De los Montillas Cuando Adonis Venía de la sabana De Nisibón Nisibón señores Que es un lugar Bastante lejos De acuerdo Al mapa De la República Dominicana En la punta a punta Prácticamente Del país está Entonces Cuando este hombre Venía Según dicen Iba a su trabajo Usando como transporte Su motor Marca Suzuki Del cual Perdió la vida Ya ustedes saben Este hombre Venía a trabajar En su motor Y aparentemente Allí Tuvo algún tipo De accidente No se han reportado Algunos datos Pero Según algunas informaciones Este hombre Había estado Un poquito tomado Por la celebración Del Día de las Madres Y como tenía Compromiso de trabajo Intentó llevar A su labor Pero con la carretera Mojada Y la mala noche Que había pasado Quizás Fueron parte De los motivos De su accidente Es decir Que este hombre Se accidentó Este joven Adonis Valdés Quien además Es oriundo De ahí mismo De Sabana de la Mar Allí en ese trayecto Lamentablemente Tuvo este accidente Según se dice El muchacho También practicaba Béisbol Era un joven De los caños Onde O sea Que aparte De practicar Béisbol Con los chicos De esta comunidad Era una persona Buena Del pueblo Miren la foto De este joven Que lamentablemente Acaba de perder La vida Según los datos Obtenidos Por este medio Según la información Que envían Nuestros seguidores Suscriptores Para nosotros Compartir con ustedes Es muy penoso Todos los días Tenemos casos Similares a este Otros parecidos Algunos quizás Un poquito más complicados Pero Es diariamente Que tenemos que estar Informando Sobre estos Lamentables sucesos Ustedes señores Que andan en las calles Tengan cuidado Cuando la pista Está mojada Traten de salir Si van a trabajar No tomen El día antes Yo sé que a veces Nos llevamos De la celebración Y demás Pero hay que bajarle Porque no sabemos En que esto pueda terminar ¿Qué opinan ustedes? Quiero agradecer A cada uno De los seguidores Que nos envían Informaciones como esta Que nos envían Nuestros videos Que nos envían Videos Que nos envían Audios Que nos envían Fotos De temas Que hay que tratar Estamos muy agradecidos De ustedes Pueden seguir enviándonos Que nosotros sí Cada vez que Tengamos la oportunidad Vamos a tomarlo en cuenta Mientras tanto Comenten sobre este video Compartan el video Con sus amigos Con los que Tengan acceso Háganle saber a su familia Que ustedes ven El contenido de nosotros Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Inviten a otros A que se suscriban Para que tengan La información también Active la campanita De notificaciones Para que cada vez Que hagamos videos A usted Le llegue de primero También quiero que puedan Seguirnos en las redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter Ahí estamos Como Arroba829music Y el mío El mío personal Que es ArrobaAdamLester Gracias por el cariño Y gracias Por el seguimiento Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!